Hola, papi sin censura, me da la cura para mi infección Vivo en tu altura, me la sacura, me trajo el miedo del tipo de cura Pero en mi tierra si no vienes pasivo, activa si no entivo Algo agresivo, activo, agresivo, supercantivo Es el riesgo, vamos a tearlo, vamos a tearlo para calentarlo Si tu cuerpo me motiva y me pone el vinico, me aplica el pataón Es el riesgo, vamos a tearlo, vamos a tearlo, vamos a tearlo Si tu cuerpo me motiva y me pone el vinico, me aplica el pataón ¡Oh, oh, oh, que batida ya la echada! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Mira el tiro, oh, 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 oh Si tu cuerpo me motiva y me pone el vinico, me aplica el pataón Yo estoy inspirando ¡Oh, oh, 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 oh! Si tu cuerpo me motiva y me pone el vinico, me aplica el pataón No, 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 no. No, 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 no.